hemos repasado las hinchadas un poco así argentinas lo que lo que significa para el hincha argentino desde la previa un poco al ir al campo más por totalmente un ejemplo de que con 15 años se te fue totalmente la cabeza pero no sé si es que se te fuera la cabeza es una expresión que utilizamos aquí en españa vale pues algo normal en argentina eso ya lo desconozco pero te hace una pregunta a ver aquí en españa y tú aquí tengo una cosa que te voy a enseñar aquí en españa no sé si sabéis un poco no aquí en españa la selección española tampoco nos nos causa a nivel general mucho entusiasmo porque porque bueno es un poco la mierda después de ganar eurocopa mundial eurocopa seguido pero yo sigo queriendo mucho a mi país a españa pero hay muchas personas que se le ha ido la cabeza aquí en mi país y y odia la selección española por los colores que representa pero algo que nos divide aquí en españa que son los colores de la bandera española creo que en argentina esto para todos absolutamente para todos significa unión no sea esto no divide a nadie en argentina yo creo verdad a ver los colores en argentina mira qué linda camiseta qué bueno que la tengas que grande la camiseta de la selección argentina en argentina todos queremos a la selección pero no no hay tal fanatismo por la selección como lo hay por los equipos claro generalmente si vos preguntas que preferís ganar un mundial o ganar una copa libertadores que vendría a ser la champions de acá libertadores la copa libertadores la gente responde no la copa libertadores claro hay fanatismo por la selección a la gente le gusta la selección y de hecho un plan hace algunos años la selección generalmente jugaba en la cancha de river en el monumental y como la gente no iba tanto decidieron empezar a jugar en las provincias en el interior para que y ahí se los estadios estaban repletos de hinchas porque acá por ahí era una costumbre verlo o es una costumbre yo soy de capital federal cerca de capital federal estoy cerca de los estadios es una costumbre ir a la cancha ir a ver a la selección pero para la gente de las provincias era muy difícil bueno y empezaron a jugar en las provincias y la gente iba un montón pero no hay tal fanatismo por la selección como por los clubes y a veces hay muchas discusiones también entre la selección por ejemplo los que bancan a messi y los anti mess yo me imagino que ya conocerán ahí en españa porque hay un grupo anti messi también lo que se compara mucho a maradona con messi pero dices en argentina o sea que en plan que vamos a ver si no ha conseguido tanto como maradona dice mucha gente por ahí creo no muchísima hay muchísima gente que no lo valora a messi por no haber conseguido nada con la selección argentina claro es que a ver yo mira voy a lanzar voy a dejar por aquí la camiseta que se vea así en el vídeo muy bien yo voy a hacer un dardo a favor de messi que nadie me critique por favor que soy del madrid y me duele mucho decir esto vale pero es una persona inteligente y que dice la verdad en messi yo lo he sufrido demasiado y hay que ver todos los partidos que hace messi con el barcelona para darse cuenta el equipo que tiene el barcelona que no ayuda ahora mismo en absolutamente nada messi y ahora voy a criticar una cosa de messi vale para que veas que no no quiero caerle bien a todo el mundo simplemente voy a dar mi opinión dar tu opinión en champions por ejemplo cuando hay partidos realmente importantes yo no lo veo no suelo ver a messi cuando ganó la champions con el barcelona hace ya bastantes años sí que lo veía en los partidos muy importantes y no es una crítica ni argentina ni a messi ni es que no te repito no quiero quedar bien porque sería muy fácil decir que amo a messi que todo lo que hay cosas que que le podría criticar lo único que le podía criticar a messi es eso que en un partido importante su equipo no está pero es que él tampoco sabes y es lo único lo demás no entiendo que la gente critique al para mí uno de los mejores jugadores de la historia junto a maradona junto a cristiano junto a yo sé ciudad está en el top 10 no digamos no me no me mojo por uno en concreto sabes pero bueno pero a maradona todo el mundo todo el mundo lo ama a maradona no mirar para para la gente ahí estaba que sigue tu canal que es muchísima es mucho de argentina también y también mucho de españa cuando murió maradona el año pasado era un momento de pandemia acá en argentina y en todo el mundo obviamente y no se acostumbraba a hacer concentraciones masivas nosotros fuimos el día ese yo hablo con un amigo que me ayuda a hacer los vídeos con el igual le digo tenemos que ir tenemos que ir sí o sí es uno de los acontecimientos más importantes de la historia del futuro y se murió maradona él estaba trabajando yo estaba trabajando y dijimos bueno cuando podemos dejamos todo y nos vamos al obelisco a un punto emblemático de argentina suelen hacer todas las de buenos aires suelen hacer todas las manifestaciones bueno fuimos y ahí me pasó de entender porque yo soy de otra generación yo no lo vi jugar a maradona me pasó de entender lo que significa para la gente maradona uno puede hablar un montón con la gente con gente más grande dice no mira lo que era maradona algunos no sabes lo que era yo lo vi jugar en boca lo vi jugar en todos lados en el nápoles en la selección ganó todo pero hasta que excede lo futbolístico maradona era como un dios para muchos argentinos y ahí me di cuenta me di cuenta ese día me di cuenta el día que murió que yo le decía a mi amigo decía no puedo creer cómo está la gente porque que la gente se pone muy mal por el fútbol y te lo decía antes el día sin comer llorando es verdad faltará faltará a casamientos faltará a nacimiento de los hijos digo en argentina es es una locura pero por maradona yo vi algo que no me había pasado nunca una devoción y llorar como que si no había más protección en algún punto como gente llorando decía ya está se fue maradona y ahora como como sigo no es que la representación de un sentimiento yo creo no solamente tanto que os dio no desde incluso la jugada aquella que todos los españoles conocemos de la mano de dios que la llama la llamamos así porque consideramos a más consideramos a maradona dios un dios del fútbol hasta no sé aquel partido contra inglaterra y tal hasta diferentes partidos también que ha jugado incluso aquí en españa con equipos españoles y tal y que dejó obviamente el mejor jugador del mundo por aquella época que viniese a españa era increíble también con otra edad y tal y luego al nápoles y tal bueno pero a lo que voy es que no sólo por el fútbol a uno a messi para mí messi es el mejor jugador del mundo y yo lo amo a messi ahora messi no despierta a la gente lo que despertaba maradona porque messi es un dios adentro de la cancha al igual que lo era maradona para nosotros para el pueblo argentino para una gran parte argentina maradona era un dios general afuera de la cancha también no eso eso terminó eso generó en la gente algo que messi yo creo que no lo ha logrado por su personalidad o su forma de ser y demás y el no haber estado tanto tiempo en argentina por ahora por lo menos lo que va de su vida entonces messi uno lo ve jugarle en la selección en la barcelona y lo ama como argentino y siento orgullo pero adentro de la cancha lo siento un poco lejos a messi puede ser el argentino por estar en la zona lo siente un poco lejos pero lo valora mucho como lógicamente la mayoría pero adentro de la cancha a maradona se lo valoraba adentro y afuera toda su vida de lo bueno oye por ejemplo tenéis un jugador que ahora que yo no sé cómo con la edad que tiene la está rompiendo tanto en el psg di maría que opinión tenéis de di maría sé que es una pregunta un poco random un poco así tal pero es que yo el otro día lo vi dije pero este que hace que sigue jugando como en el real madrid bueno di maría tan fue otro que no les fue nunca muy bien en la selección a mí en lo personal no es de los jugadores que más me gusta no es de los jugadores más me gusta pasa eso con varios futuristas argentinos que les va muy bien en europa en los clubes donde juegan pero que después no terminan rindiendo en la selección y amaría que yo creo alguno dirá que no pero esto también de mi opinión yo creo que no ha funcionado y yo no siento que sea un excelente jugador pero bueno sí lógicamente después se ve lo que hace en su club y es muy bueno es muy bueno te lo digo porque actualmente jugadores argentinos y que llevamos que se la están sacando directamente no que es totalmente increíble no